Hola, ven y visítanos aquí en AC Auto Sales, donde tenemos gran variedad de vehículos a precios increíbles. Te ofrecemos fácil financiamiento con cero interés y cero recargos extras. Con un bajo enganche sales manejando hoy mismo. Además, aceptamos cualquier tipo de ID. Estamos ubicados en la 4001 South Robinson Avenue en Oklahoma City. O llámanos al 405-410-4841 y pregunta por Abdul Flores. Te esperamos. Gracias por ver el video.